Hola que tal mis amigos y amigas amantes de la naturaleza lo prometido es deuda hoy vamos a hablar de la desglosadora que tipo de hilo necesitas tu para tu desglosadora cuando haces las actividades en casa bueno vamos a ver miren lo primero que debemos de saber para que uso le vamos a dar si es para nuestro hogar hay uno más delgado y otro más grueso bueno aquí lo que tenemos que ver que este más delgado si se acerca a la cámara un poquito vamos a ver este delgado me va a ayudar más y además va a traer más producto este que está un poco más grueso va a traer menos y para lo que yo necesito de que voy a cortar me es bueno esto dices ah es que se me rompe rápido si pero si lo pones entre las piedras entre los troncos entre la maleza gruesa pues lógicamente que se te va a dañar por eso hay que darle un buen uso para que lo queremos primero hay que saber para que lo queremos entonces y como vamos a meterlo aquí vean hay diferentes tipos de desglosadoras yo les estoy presentando esta observen esta más o menos tiene que llevar unos 3 metros este es nomás al tanteo uno dos y dos como dos y medio aquí y aquí cuando lo lo haces vamos a ver uno dos y un poquito más entonces son 3 metros que tiene que llevar esto para que quepa aquí ahorita lo vamos a hacer con este grueso porque si le pones más grueso lo que es el hilo una que no te va a entrar en tu orificio aquí pero eso debes comprar el que tú vas a utilizar bien este si entra todavía o sea al comprar tienes que ver el orificio que tiene tu desglosadora para que pueda entrar porque si tú lo compras si está más grueso ya no va a entrar esa es una la segunda que debes de ver que tanto de grueso necesitas porque entre más grueso más vas a forzar a tu desglosadora entonces es bien fácil lo ponemos aquí y lo vamos a jalar que quede parejito vean ya quedó parejito ahora aquí tiene para irle dando vuelta aquí la vamos a meter vean vamos a comenzar este tiene vean aquí tiene el inicio que esta va a dar vuelta hacia acá entonces lo vamos a enrollar de esta manera le digo que son tres metros porque como este que viene un poco más grueso ya no si le pones más ya no va a caber aquí entonces vas a tener problemas aquí esta viene al revés viene dando la vuelta aquí observen es bien fácil tener estos conocimientos prácticos que lo puede uno hacer en casa entonces aquí ya lo vas a meter en los orificios que tiene un orificio aquí el otro orificio que tiene aquí me voy a apoyar aquí muy bueno ok este es que tiene que quedar así tiene que quedar así este es semi automático hay otros que son automáticos otros que le tienes que cortar este las los pedacitos dependiendo el tamaño que son unos tamañitos así de 20 centímetros y ya no más se se mete entonces diferente tipo de y este ya va aquí como este les voy a mostrar este es semi automático porque va dando ay perdón va dando aquí observen el tamaño nomás le metes ya se va jalando aquí se te va jalando entonces aquí tiene lo quieres enrollar y aquí solito observen se va metiendo es semi automático observen que es bien fácil esto estos conocimientos tienen que tener ustedes para que observen todo esto como está bien este es igual que este nada más que les quise hacer este ejemplo de ponérselo a este pero a este ya lo tengo ahora el lo que me va a durar esto va a depender de que tipo de sacate yo agarre entonces como les comento esta es para uso sencillo no es para uso rudo hay otras que son para uso rudo entonces esta desglosadora que yo les muestro aquí aquí está es sencilla y para lo que yo la necesito pues prácticamente cumple con los requisitos bueno mis amigos amigas espero les haya sido de ayuda este video y nos estamos viendo hasta luego chao